¡Arriba las manos! Este sábado 27 de febrero, no se pierda la gran rumba en su Disco Taberna, La Barra de Mauro, presentando a una espectacular agrupación tecno. Ven y disfruta de la mejor rumba en el fin de semana. Disco Taberna, La Barra de Mauro, marricando la diferencia en rumba. La Barra de Mauro, marricando la diferencia en rumba.